Buenas tardes a toda Venezuela, mi saludo, cinco en punto de la tarde, de hoy viernes 21 de agosto, 21 de agosto, suena bonito, no sé por qué, 21 de agosto, Silvia, primera combatiente, diputado, perdón, capitán Juan Escalona, presente, se armó un alboroto en portuguesa cuando dije diputado, todo el mundo empezó a llamar, ¿por dónde va Escalona, diputado? Bueno, mi saludo a toda Venezuela, estaba viendo el juego de fútbol ahorita, ganó el Sevilla, 3 a 2 al Inter, buen triunfo el Sevilla, lo felicito, buen triunfo, buen juego, excelente, bueno, por fin España tuvo un triunfo, ¿no? Después de la debacle del Barcelona, qué dolorosa la debacle del Barcelona, dolorosa, muy dolorosa, todavía los barcelonistas no nos hemos repuesto de ese rolo de golpe, pero bueno, hay que seguir adelante, felicidades a la gente de Sevilla. Bueno, estamos aquí hoy viernes, está terminando los siete días ya de cuarentena radical, colectiva, voluntaria, social. Tengo una evaluación bastante positiva, bastante buena de la cuarentena, de los cuidados en ciudades, en pueblos, bastante positiva. Es el método venezolano, siete más siete, siete más siete, lo vamos a patentar en el mundo, ante la Organización Mundial de la Salud, el método de Venezuela, siete más siete. Siete días de cuarentena radical, social, voluntaria, consciente, y siete días de flexibilización. Es necesario los dos, necesario cuidarnos, siete días al máximo, y necesario flexibilizar con máximos cuidados también. Ese es el camino que nos va a llevar a cabalgar esta pandemia hasta que ya aparezca, bueno, efectivamente, como empieza a aparecer, la vacuna, las vacunas y los tratamientos. Son dos cosas claves, vacuna y tratamiento. Estuve leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud de ayer, donde decía, la vacuna no va a acabar con la pandemia. Claro que avanza mucho la vacuna, sin lugar a duda. La vacuna para inmunizar a la población. Pero también es clave los tratamientos. Nosotros tenemos hoy por hoy los mejores tratamientos del mundo en nuestras manos. Para todas las personas contagiadas, los mejores tratamientos y los mejores médicos y médicas del mundo, los tenemos aquí. Los mejores profesionales y trabajadores de la salud están en Venezuela. Y están allí, como José Gregorio Hernández, con su apostolado, acompañando, con su conocimiento, con su amor, con su solidaridad, con su compasión, acompañando a todos los pacientes, con un esfuerzo verdaderamente heroico, sobrehumano, inmenso. Y quiero agradecer a todos los profesionales de la salud, a todos los científicos del país, verdaderamente. Cuando esté la vacuna, bueno, apenas la tengamos. Ahorita vamos a hablar de eso con el Consejo Científico. Atención, Consejo Científico. Vamos a hablar del tema de la vacuna. La articulación de Venezuela con la vacuna rusa, china, cubana, de Oxford, las vacunas en el mundo. Nuestra articulación científica para evaluar la evolución de esas vacunas y para estar en condiciones de producirla en Venezuela, de traerla a Venezuela para inmunizar a nuestra población. Vacuna más tratamiento nos llevará en el mediano plazo, digo yo, ya en el próximo año, nos llevará a equilibrar las cargas. Mientras tanto, el 7 más 7 es nuestra respuesta. Es la respuesta venezolana, Made in Venezuela, a la pandemia. El 7 más 7, hoy tenemos un día, viernes de ciencia, de universidades, educación universitaria, ciencia, todo el conocimiento de máximo nivel puesto al servicio de un país. He estado metiéndole la lupa a todos los temas de los proyectos que tenemos para el COVID. Ahí tenemos en el Ministerio de Educación Universitaria a César Trompis. Ahí lo tenemos, ¿verdad? César Trompis, este joven ministro. Correcto. No sé con quién está acompañado, por favor. Escalonator. Tú todavía no eres diputado. Dame la ficha. Está fallando, Escalona. Está fallando, Escalona. Aquí está César Trompis. Está con la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? La doctora Sandra Oblita, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. La gran Sandra Oblita, rectora de nuestra ilustre Universidad Bolivariana de Venezuela. Y está con todos los equipos. Jesús Rodríguez, vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios en Yarlín Cuevas, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. César, si ellos tienen su tapabocas, que se pongan a tu lado. Winder Hernández, bachiller que ha sido asignado para el estudio de medicina integral comunitaria. Y por otra parte, tenemos en el Palacio de Miraflores al Consejo Científico de Venezuela, en una reunión de trabajo con la vicepresidenta. Ya vamos a hacer anuncios importantes, muy importantes, de todos los proyectos. Le voy a aprobar recursos aquí a los proyectos científicos, como me plantean las instituciones del polo científico venezolano. Allá está Delsi Rodríguez, la ministra Gabriela Jiménez, el doctor Carlos Alvarado, el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, Julio César, Julito, Alejandro José Cabolina, tecto, presidente de la empresa SSL Inversiones, Gregorio Sánchez, presidente de Quimbiotep, Palmira Guevara, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UCB, Héctor Rangel, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Esperanza Briseño, investigadora del Consejo Presidencial. Bueno, tenemos una jornada de muchos anuncios, de muchas sorpresas, de buenas noticias, de todo el polo científico, de todo el polo de desarrollo, pero arrancando yo quiero recordar fechas sublimes de nuestra patria, vinculadas a la educación, al conocimiento, a la salud, a la vida, a la integración. Hoy se cumplen 15 años de la firma del compromiso de Sandino entre los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías. Compromiso de Sandino y 15 años después, el compromiso está vigente, vivo. Vamos a ver este video para conmemorar, sí, para recordar con amor los pasos fundacionales de la nueva relación del ALBA, de la nueva América, de la nueva patria grande. Adelante, por favor. Y te gustan las cosas históricas, señor Amarco, si te parece, el compromiso de Sandino. ¿Compromiso de Sandino? El compromiso de Sandino. Queda sellado. Toca a nosotros una fuerte carga de trabajo, de responsabilidad y de impulso, que no se trata solo de acondicionar en Venezuela los centros, se trata del personal médico, quirúrgico, se trata de, bueno, la organización y en eso, bueno, con la ayuda de ustedes nosotros vamos a cumplir el compromiso y ofrecemos a América Latina este camino a la integración de nuestros pueblos y asegurarles la vista y la vida. Gracias a ustedes los venezolanos, al proceso bolivariano que nos llevó a ocuparnos de todos estos problemas. Un día millones recibirán el mismo beneficio. Tú dijiste el discurso del 26 de julio, precisamente comentando que nos acusan a ti y a mí de desestabilizar el continente, nos condenan. Entonces tú dijiste, no importa, condenadnos, la historia nos absorberá. Las ideas de Fidel y de Chávez están más vivas que nunca y las llevamos nosotros como bandera de batallas diarias en la construcción de la América Latina posible. Se estaba dando el primer paso y gran paso para diseñar conjuntamente Cuba-Venezuela, proyectado hacia nuestra América. Una idea de sociedad basada en la diversidad de nuestra cultura, del desarrollo social, del servicio de salud. El pueblo de Venezuela dice hoy que viva Fidel, que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana. Que vive el compromiso de Sandino y este camino de integración latinoamericana, caribeña, que ha llevado a la operación de más de 7 millones de compatriotas en toda América Latina y el Caribe, 7 millones por el compromiso de Sandino, la misión milagro. Son los caminos donde se junta la educación universitaria, el sistema de salud, el conocimiento científico, la inversión en tecnología, se junta todo, lo que es necesario, se junta. Y fíjense ustedes, también quiero recordar, es importante para la memoria histórica saber lo que defendemos, saber cuál es el legado, saber cuál fue la siembra. Allá se cumplieron 14 años que un 20 de agosto del 2006, el comandante presidente Hugo Chávez fundara, abrir a las puertas del hospital cardiológico infantil de América Latina y del Caribe. Increíble, 14 años, cuántas operaciones, cuántas vidas se han salvado de nuestros niños y de nuestras niñas. Ahí está el milagro de Chávez en revolución, ahí está la mano de Cristo tocando a Venezuela con su amor. Si se puede Venezuela, vamos a ver este video, 14 años milagrosos. Adelante. Son 14 años de ese 20 de agosto del año 2006 en el que el comandante Chávez recorrió todos estos espacios nacidos de su pensamiento y de su acción para ponerlos al servicio del pueblo de Venezuela y del pueblo de otras latitudes. Este hospital comienza siendo un ejemplo, una referencia para Venezuela, para América Latina y debe ser una referencia para el mundo, para apoyar la medicina, la salud preventiva, la salud curativa y la vida para nuestro pueblo. Ya llevamos más de 11.600 niños y niñas intervenidos. Son más de 6.200 cirugías, más de 4.400 cateterismos cardíacos que han permitido darle oportunidad de vida a esos niños y a esos niños en su familia. Nosotros seguimos operando, con pandemia o sin pandemia, con la satisfacción de entregar al paciente mejor que como lo recibiste, con la alegría de la sonrisa de esos niños, de esas niñas y de esas mamás que tienen en el cardiológico infantil esa oportunidad de vida. Estoy demasiado feliz, no tengo palabras para agradecer que mi hijo fue operado. También quiero decirle a todas las mamás que tienen niños cardiópatas, que no se preocupen, que aquí tenemos una solución. Aquí en Venezuela, en nuestro país, hay un hospital que se encarga de operar a todos los niños que así lo ameritan. Este cardiológico infantil va a continuar recibiendo todo el apoyo para su crecimiento, para su expansión y para que siga dando salud y vida para todos los niños. Solo venciendo, derrotando la contrarrevolución fascista, se abrirán los caminos del desarrollo social, de la salud de nuestro pueblo a la vida y a la prosperidad. Bueno, decía que es un hospital del mayor nivel del mundo y lo tiene Venezuela. Y ahí lo mantenemos, haciendo milagros, haciendo de tripas corazón la inversión que hace falta, la operación, la cosa, traer los insumos, los equipos. Y para eso es la ciencia, la ciencia útil, llaman algunos. La ciencia, todo el conocimiento puesto al servicio de soluciones para la salud, la educación, el desarrollo integral de un país y de la humanidad. Todo el conocimiento científico puesto al servicio del pueblo. Todo el conocimiento científico. Vámonos al Consejo Científico para escuchar propuestas que el Consejo Científico viene trabajando y que quiero escuchar. Aquí tengo los puntos de cuenta. Para aprobar alguna de estas resoluciones, algunos de estos recursos necesarios. Señora Vicepresidenta, señora Ministra Gabriela, conversadito. Vamos pues, ¿qué le tienen ustedes al país en esta jornada de trabajo por la salud y la ciencia? Adelante. Buenas tardes, Presidente. Bueno, así, aquí estamos con el Consejo Científico Presidencial, justamente con buenos anuncios al país, con alternativas de tratamiento en materia del COVID que ha venido desarrollando nuestro científico, con líneas de investigación también relevantes a los efectos del control del COVID-19 y también tenemos innovaciones, valga la redundancia, de nuestros innovadores que permiten el desarrollo nacional con nuestra propia tecnología, que es uno de los objetivos estratégicos del Consejo Científico Presidencial. La soberanía científica y la soberanía tecnológica. Así que, bueno, sin más preludios, yo le voy a dar la palabra a la Ministra Gabriela para que ella haga estos importantes anuncios. Aquí está también el Presidente de Quimbiotec, que está relacionado con nuevas alternativas terapéuticas para el COVID-19. Saludos, Presidente. Saludos, Presidente. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con una representación del Consejo Científico Nacional en compañía de investigadores, innovadores y presidentes de instituciones que promueven el conocimiento desde la soberanía. Parte de esta experiencia es una alternativa terapéutica que hemos propuesto a la Comisión Presidencial, que es el uso del plasma, el plasma de pacientes convalescientes. Así mismo, también un desarrollo de insumos y equipos que permitan atender las necesidades del sistema de salud público y privado con el desarrollo de experiencias innovadoras y equipos que tienen que ver con maquinaria para la desinfección. Y en este momento me acompaña el innovador Alejandro, que quisiera que contara su experiencia desde el desarrollo de equipos que usan el ozono para desinfectar espacios hospitalarios, ambulancias, vehículos, espacios de oficina y que permiten disminuir la presencia de bacterias y de virus y que en este momento en la pandemia es un elemento favorable que suma a la atención de las medidas de bioseguridad. Con su permiso, le dejo entonces con el investigador e innovador Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, me siento feliz de poder contribuir en algo en la lucha contra la pandemia y poder aportar el granito de arena necesario, que cada uno de nosotros tenemos que aportar para poder vencerlo lo mejor posible. Inicialmente, investigué un desinfectante que pudiese penetrar en todos los rincones de las habitaciones para poder destruir el coronavirus en pocos minutos. Cuando hice esta investigación, vi que los equipos eran sumamente costosos, los que llegaban a los niveles efectivos para poder exterminar el virus. Tan costosos que sean primitivos para nuestras condiciones actuales, con la queda de precios de petróleo, con el bloqueo, con todas las cosas que nos afectan. Un equipo de ozono en Estados Unidos, Europa, que pueda cumplir con estas características, cuesta aproximadamente de 5.000 a 8.000 dólares. Y aplicando conocimientos de otros desarrollos que he realizado en el pasado, las fuentes de poder que están patentadas en Estados Unidos, logré poder producir un equipo 10 veces más económico, con una durabilidad de aproximadamente 50 a 100.000 horas de uso. O sea, que puede durar de 10 a 20 años en operación. Este equipo ayudaría a disminuir fuertemente las víctimas del personal de salud, porque podríamos eliminar dentro de las habitaciones donde están los enfermos, el coronavirus de todos los rincones. Eso penetra las telas, penetra las alfombras, penetra cuánto rincón existe en el ambiente. A la vez se puede utilizar para desinfectar y volver a utilizar mascarillas N95. Se han hecho estudios en las universidades de Estados Unidos, donde se demostró que se puede utilizar hasta 20 veces. Y se puede colocar el apartado del equipo de ozono dentro de un closet, donde se cuelga toda la alimentaria médica y puede ser reutilizado hasta 20 veces aproximadamente. Esto da por un lado un gran ahorro, no se necesita agua, no se necesita jabón, y la esterilización es completa. Se puede eliminar el coronavirus en pocos minutos y en dos horas se puede esterilizar a nivel de poder ser utilizado nuevamente dentro de un quirófano. Eso es bien importante porque ya los médicos en momentos determinados no se encontrarían sin indumentaria apropiada. También se utiliza para esterilizar ambulancias. Cuando se transporta enfermos es muy importante que quede libre de virus. Y a la vez esa libertad, esa esterilización evita que el personal de la salud se contagie. Y en caso de que se contagie, se contagie con baja carga viral, lo cual haría más fácil su recuperación y que no complicara su enfermedad. También esto nos permite más fácilmente la apertura económica, ya que locales comerciales, hoteles y sitios donde transita gente, en los horarios nocturnos o cuando se cierra al mediodía, se puede utilizar los equipos para esterilizar todas esas áreas. Entonces los productos que toca en un automercado un cliente y que puede quedar contaminado sobre el vidrio, sobre el cartón, sobre el plástico, dura hasta cuatro días el coronavirus. De esta forma se puede lograr que los clientes que van entrando los próximos días no se contagien con estos productos y más, aún, no se los lleven para su casa. Y si se los lleva, que sean cantidades tan bajas que no sean mortales. Eso también nos ayudaría a poder tener una apertura con menores casos, disminuir el contagio. ¿El presidente quiere hablar? Adelante, presidente. Oye, Alejandro, muy buena intervención. ¿No? Alejandro es de Argentina, empresario argentino. Mi saludo. Creo que la ozonoterapia es una gran herramienta para esterilizar espacio. Y, bueno, debemos nosotros, como le he dicho a la vicepresidenta y a la ministra, apoyar con inversión, ¿no?, la fabricación de todos los equipos que nos permitan instalar equipos de ozonoterapia en todos los hospitales y clínicas del país. Y, además, poder ofertar a comerciantes, supermercados, a abastos, farmacias, todos poder ofertarles, farmahorros, farmapatria, poderle ofertar estos equipos. Verdaderamente, la ozonoterapia es una solución, sin lugar a dudas. Me alegra mucho que nosotros estemos dando este paso. Me alegra extraordinariamente. Y debemos, señora vicepresidenta, darle todo el apoyo financiero, logístico, para avanzar en esta dirección. Excelente. Bueno, señora vicepresidenta, continuamos con los temas de buenas noticias, buenos anuncios del Consejo Científico Presidencial de Venezuela. Adelante. Otro de los anuncios importantes tiene que ver con una alternativa terapéutica que ya hemos iniciado, que es la utilización del plasma de pacientes ya recuperados. Es un llamado a que todas las personas que han sido contagiadas y han superado esta enfermedad del COVID-19 puedan donar el plasma como tratamiento para pacientes que tienen el virus activo. Yo quería darle la palabra al profesor Gregorio Sánchez, que es el encargado directamente de esta terapia, que pueda brindar más información. Pero de entrada, los ciudadanos ya tienen una opción para acudir, donar sangre, donar su plasma y ese plasma pueda utilizarse. El doctor Sánchez le va a explicar los pasos que ya se han definido, que existen, para que una persona pueda calificar y donar plasma debidamente a otros pacientes. Gracias, Vicepresidenta. Muy buenas tardes, Presidente. Qué bueno la oportunidad de poder comunicarme con ustedes y con el pueblo de Venezuela y transmitir estos avances que, en conjunto, la ciencia y la tecnología y el sector médico asistencial del país están haciendo para enfrentar la epidemia. El suero de convalesciente es una estrategia científicamente fundamentada que ha sido utilizada siempre en enfermedades emergentes. Aquellas enfermedades infecciosas nuevas para el ser humano tienen una historia de más de 100 años con el uso de plasma de convalesciente y no es una excepción este agente causal, el SARS-CoV-2 y esta nueva enfermedad, la COVID-19, que pueden ser tratadas con suero de convalesciente. Muy temprano en la epidemia nosotros identificamos el uso de esta estrategia, tanto China, los países europeos, Italia, Francia, y consiste en que pacientes recuperados que tuvieron la enfermedad generan anticuerpos, anticuerpos que a través de la donación voluntaria de su plasma puedan, adecuadamente procesados, almacenados y distribuidos, beneficiar a pacientes que tienen formas moderadas o severas de la enfermedad. De esta manera, con este bagaje histórico y con las competencias que tienen el Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital y Quimbiotec, un complejo tecnológico farmacéutico del Estado venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, unimos esfuerzo para el diseño de un protocolo para el uso de plasma de convalesciente. El protocolo es una serie de criterios, procesos, estandarizados, auditables, que dan la base para el uso del plasma de convalesciente, para el procesamiento de identificación de donantes, su captación, la obtención del plasma, su adecuado tratamiento, procesamiento y distribución y el adecuado acompañamiento de los pacientes receptores. Eso es lo que es un protocolo que abre una gran oportunidad de investigaciones, aparte de ser una respuesta asistencial, una respuesta que se suma a todas las demás estrategias que ya contempló el Comité Terapéutico Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Salud, es una oportunidad también para abrir líneas de investigación. El 22 de abril, ambos ministros, Carlos Alvarado y Gabriela Jiménez, suscribieron una resolución para fomentar la investigación. Entre ellas, lanzan como prioridades todas las alternativas para la prevención y tratamiento, dentro de las cuales el uso del plasma se inscribe. Pero también propiciaron el estudio de las características inmunológicas de la enfermedad que pueden dar avances, no solo para el tratamiento por este tipo de alternativa que es inmunoterapia pasiva, sino también para fomentar los avances en conocimiento para la eventual aplicación de la vacuna y, ¿por qué no?, el diseño y contribuir nosotros con los productos nacionales, con Venezuela y con el mundo. De manera que un asunto fundamental en esta alternativa terapéutica, que es el plasma, es la captación de los donantes. Desde aquí un llamado a todas aquellas personas, sobre todo hombres y mujeres mayores de 18 años, que hayan tenido COVID, que se comuniquen con nosotros hasta el vez del 0800-PLASMA-1. 0800-PLASMA-1 es una línea abierta que en la sala situacional del Ministerio del Poder Popular para la Salud hemos abierto para recoger las iniciativas voluntarias, solidarias, altruistas, de aquellas personas que, recuperadas de COVID, están conscientes que pueden contribuir con las defensas que están en su plasma a la recuperación de estos enfermos. De manera que Quimbiotec, el Banco Municipal de Sangre, desarrollan esta experiencia. Y hay una noticia importante, que es que ya comenzamos en el Distrito Capital, en varios establecimientos públicos y privados, en varios establecimientos públicos y privados de la Ciudad Capital, y también empezamos en el Hospital Universitario de Maracaibo y en el Centro Hematológico de Occidente. Ha sido muy grata la experiencia. Desde acá mi voz de aliento a todo el personal de salud, al equipo de médicos y médicas del Estado Zulia, que se han sumado a esta experiencia, y todo el personal de salud de investigación, que en el Distrito Capital le están dando forma. Es una invitación también a todo el sector asistencial, los bancos de sangre, los hospitales que están recibiendo pacientes, a identificar pacientes que eventualmente, en un futuro muy cercano, pueden ser donantes. Y así captarlos para contribuir con esta experiencia que fomenta la solidaridad, el altruismo, para una sociedad más justa y equitativa. Así es, presidente. Bueno, queremos llamar, hacer un llamado a todos los pacientes recuperados. 0800-PLASMA-1. Eso va a permitir hacerle la entrevista y saber los criterios de donante. Luego que se hace esa entrevista, el paciente va a una evaluación médica, que permitirá saber si hay anticuerpos, si la persona tiene anticuerpos para ser donante, y luego el proceso de donación. Adelante, el presidente. Correcto. Estaba escuchando al doctor Gregorio Sánchez, que es presidente de Quimbiotet, un importante científico venezolano. Y bueno, precisamente, todas estas líneas de terapia van complementando el esfuerzo de tratamientos para la cura del coronavirus a todos los compatriotas que están contagiados, pues a los asintomáticos, a los sintomáticos leves, pero sobre todo a los sintomáticos graves y moderados. Allí va nuestro esfuerzo principal. Y yo le hago un llamado a todos los pacientes recuperados. Aquí tengo la plantilla. Tenemos al día de hoy 27.306 pacientes recuperados. El 72% de las personas que han sido contagiadas son 27.000. Y yo les voy a mostrar, pendiente, les voy a mostrar y después voy a publicar en mis redes un video especial que me prepararon sobre el tema del plasma, cómo es la cosa, te sacan la sangre, a cuántas personas le sirve tu sangre, cómo sirve como protección. Todo eso, respondido en este video, se los regalo. Obsérvenlo bien, en familia. Adelante, video. Seguir ampliando los tratamientos disponibles en Venezuela para atender a los pacientes de COVID-19 es la meta. Por eso, inicia un nuevo protocolo de atención, la transfusión de plasma de personas que ya han superado la enfermedad. El plasma es la porción líquida de la sangre que tiene en su seno anticuerpos. Son proteínas que se producen como defensa ante las enfermedades infecciosas. Aquellas personas recuperadas de COVID tienen en su plasma anticuerpos que podrían ser útiles para la recuperación de otros pacientes con estados moderados o graves de la enfermedad para su recuperación. Estamos preparando este protocolo que ya comenzó su ejecución en hospitales de la Gran Caracas, del Zulia, en centros públicos y privados de la capital. Ya se están recibiendo donantes y se iniciaron algunas transfusiones y estamos en el cuidadoso acompañamiento tanto de donantes como de receptores. Gerardo tiene tres semanas de haber recibido el alta médica. Fue un paciente COVID y ha decidido donar su plasma. Fíjate, creo que no soy donante de sangre normal, ¿no? Es bueno, sangre casi a cierto tiempo y es parte de eso, ¿no? Es parte de poder ayudar a otros sin conocer a que se recupere su condición de salud. En este momento, con la infección que estamos viviendo a nivel mundial, también es un granito adicional de arena que podemos dar a una persona que pueda recuperarse. Es un aporte solidario, humanista, para el sistema público, para la salud pública, para la persona que lo necesita y que pueda recuperarse. Es parte importante de lo que cada uno puede dar, ese granito de arena adicional para que un venezolano, una venezolana se pueda recuperar. Al donar plasma se cumplen rigurosas pautas médicas y científicas. Cada donador debe ser evaluado. Mayor de edad, menor de 60 años, sano, que haya tenido COVID positivo, con una prueba de PCR, que lo se verifique, que además hayan pasado más de 14 días de haber tenido el último síntoma o haber salido de la sintomatología y en las mujeres no haber ser mayor de edad y no haber tenido ningún embarazo. El plasma de Gerardo servirá para ayudar a tres pacientes en su proceso de curación. Reducir la mortalidad y los ingresos a las terapias intensivas es el propósito. El llamado a todos los pacientes que fueron víctimas del COVID y que hoy puedan decir que salieron victoriosos de esta enfermedad a donar sangre y a salvar vidas porque esto va para los pacientes que están en estados complicados como es en los casos moderados o severos, personas que están en un uso y personas que realmente tienen grandes complicaciones, que tienen patologías de base y que por tanto el COVID vulnera su vida. Así que este oro que tenemos hoy en las manos es lo que puede ser capaz de salvar vidas o de darle una esperanza a muchos nacionales que se encuentran en una terapia y que esperan salir victoriosos como la mayoría de los venezolanos. El Estado ha dispuesto el correo quimbiotec donaplasma arroba gmail punto com y el número 0800 plasma uno. Ese es el primer contacto que les da la oportunidad a los más de 20 mil pacientes ya recuperados en Venezuela de salvar otra vida. Ahí está pues un esfuerzo tremendo. Aquí tengo un punto de cuenta ministra con solicitud de recursos en el marco de la emergencia transsanitaria que atraviesa el país por COVID-19 en aras de avanzar hacia alternativas terapéuticas desarrolladas por científicos venezolanos y científicas venezolanas. El primer proyecto que me piden recursos el estudio del perfil inmunológico celular en sangre periférica de individuos venezolanos infectados con el COVID-19 el objetivo de este estudio es cuantificar y caracterizar las subpoblaciones de linfocitos T y B en individuos venezolanos infectados con el virus COVID-19 determinando entre otras cosas el porcentaje de expresión de los marcadores de células T células natural killer T de memoria células B y evaluar la respuesta de células reguladoras mediante clitrometría de flujo con lo anterior se espera encontrar diferencias en el patrón inmunológico celular de los individuos infectados por COVID-19 que puedan explicar el rápido desarrollo de la enfermedad primer proyecto por favor ministra traducir al español todas estas propuestas adelante ministra presidente en compañía de la comisión presidencial nosotros venimos evaluando toda la documentación técnico-científica clínica de la evolución de los pacientes y cómo responde el sistema inmune que es nuestro sistema de defensa el sistema de defensa humano está desarrollado y compuesto por una serie de células la inmunidad celular que la gobiernan los linfocitos T y entonces este estudio de subpoblaciones celulares nos van a definir cómo responden los pacientes ante el agente ofensioso SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 de esa forma podemos evaluar también si los tratamientos son los más apropiados con respecto a la modulación de la respuesta inmunológica como sabemos ocurre un proceso inflamatorio severo la tormenta de citoquinas y si la respuesta inmunológica es exacerbada hay un daño al tejido pulmonar nosotros queremos estudiar cómo se comportan los linfocitos T en la población de nuestros pacientes y si es necesario tener inmunomoduladores para esta respuesta y acompañar la caracterización de la producción de anticuerpos esto está en sintonía también con la propuesta terapéutica de donación de plasma porque al final el paciente convaleciente lo que entrega son sus anticuerpos como un acto altruista voluntario como un acto de amor y esos anticuerpos los producen los linfocitos T y lo que queremos es estudiar cómo está la respuesta de todo el sistema inmune de los pacientes venezolanos estuve en reunión con el instituto de inmunología de la universidad central de Venezuela personalmente voy a estar acompañando este proyecto y el día lunes comenzamos a entregar las primeras muestras de los pacientes venezolanos para estudiar el comportamiento celular inmunológico de nuestros pacientes COVID-19 tremendo esfuerzo y todo el apoyo y nosotros hay que explicarle esto todos los días por televisión por redes sociales por radio por prensa escrita por todos los medios de comunicación a nuestro pueblo todo el esfuerzo científico que se está haciendo para complementar con el conocimiento más certero los tratamientos para salvar vidas en segundo lugar me solicitan recursos recursos para el proyecto de producción de suero hiperinmune de origen equino contra el SARS-CoV-2 tomando en cuenta la experiencia de este equipo en la generación de sueros antiofídicos y anti-escorpiónicos se pretende desarrollar un anticuerpo neutralizante del virus basado en referencias bibliográficas reconocidas vi un estudio de Argentina lo leí hace dos semanas y leí todos los documentos que me enviaste quisiera que le explicáramos esto como a través de los caballos se puede crear un suero adelante ministra señor presidente Venezuela tiene experiencia en la producción de sueros antiofídicos y antiescorpiónicos que se reciben los pacientes posterior a la picadura este suero tiene anticuerpos que generan los caballos biotefar una institución que se desarrolló de la mano de la facultad de farmacia de la universidad central de venezuela es el principal proveedor de los sueros antiofídicos para el país y adicionalmente esta metodología es consoma también para producir anticuerpos equinos contra el sarcof-2 este grupo de investigadores y médicos comenzaron a hacer este proceso en tres caballos pura sangre hace unos 20 días atrás ya ocurrió el proceso de caracterización de la respuesta inmunológica de estos tres caballos y para la semana del 24 de septiembre se espera en teoría con el proyecto unos 30 litros de plasma y sangre equina se va a producir todo el proceso tecnológico de fragmentación y aislamiento de las inmunoglobulinas y anticuerpos se van a envasar un estimado de 500 ampollas y estas 500 ampollas lo que tienen son los anticuerpos equinos contra el virus esto se va a llevar a un estudio fase 3 un estudio clínico fase 3 en el hospital universitario con pacientes venezolanos COVID positivos con el fin de determinar la eficacia terapéutica de estos anticuerpos equinos en pacientes venezolanos y la dosis apropiada para la terapia existen diferentes países como República Dominicana Costa Rica y Argentina que ya iniciaron su experiencia es una metodología conocida por Venezuela desde el punto de vista científico y tecnológico es una metodología apropiada y segura y nosotros queremos avanzar en diferentes líneas de acción terapéutica para tener mayores oportunidades de garantizar la atención oportuna a los pacientes COVID que no solo sean con los medicamentos clásicos que ya hemos incorporado al plan de salud esta iniciativa fue presentada por parte de los investigadores de Biotefar e inmediatamente yo me comuniqué con la vicepresidenta con el ministro Carly con usted para demostrar el avance que tenían estos investigadores y que el ministerio de ciencia acompañe la experiencia del consejo científico presidencial con una solicitud de recursos que permita garantizar la producción de estas primeras 500 ampollas para ejecutar el estudio clínico fase 3 en Venezuela estamos convencidos que va a ser una respuesta oportuna y que vamos a tener resultados favorables para nuestro país muchísimas gracias presidente bueno esta es la doctora Gabriela Jiménez ministra del poder popular para la ciencia y la tecnología y presidenta del consejo científico nacional así tenemos articular todos nuestros conocimientos científicos todos nuestros centros científicos y todas las mentes deslumbrantes del conocimiento científico venezolano latinoamericano caribeño aprobado los recursos aquí está en Petro te estoy aprobando los recursos vicepresidenta para que se los den ya y vamos a avanzar en este y en todos los proyectos esto es lo que yo quiero vicepresidenta ministro Carlos Alvarado ministra Gabriela esto todos los días una interacción del mundo científico con el mundo gubernamental con el mundo político con el mundo de la salud los proyectos avanzar fíjense la máquina de ozonoterapia hecho en Venezuela al 30% del costo del mundo ¿qué les parece? la ozonoterapia muy buena es una solución también bueno todo esto del suero con caballos bueno conocimiento científico todo el tema del plasma todo el estudio sobre la reacción de los anticuerpos de los venezolanos de manera específica para atenderlos bueno cuenten con todo mi apoyo la comunidad científica de Venezuela quiero apoyarlos más ayúdenme a ayudarlos les pregunto algo importante les pregunto algo importante señora vicepresidenta atención ministro Carlos Alvarado atención ministra Gabriela atención Julito jefe de la misión médica cubana se ha anunciado en Rusia que en septiembre empieza la vacunación masiva China tiene dos vacunas en etapa tres Cuba acaba de anunciar único país del tercer mundo único país Cuba que en sus instituciones científicas de alto nivel tienen una vacuna y ha sido autorizado por la organización mundial de la salud para pasar a la etapa tres de pruebas clínicas en público voluntario hemos hablado en el ALBA ustedes me escuchan escuchenme bien por favor se los pido en la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA hemos hablado de garantizarle la vacuna a todos los pueblos del ALBA de Cuba Nicaragua Venezuela Ecuador Bolivia todo el Caribe estamos trabajando entre estas vacunas la humanidad con gran esperanza como está la articulación venezolana señora vicepresidenta señor ministro Alvarado señora Gabriela Julito como está nuestra articulación con las vacunas del mundo yo dije que soy el primero que me voy a poner la vacuna primerito el único primero venga para acá la vacuna me la pongo sueño con el momento de ponernos la vacuna de manera segura y esa seguridad la dan nuestros institutos científicos nuestros científicos ¿cómo va eso? es una noticia de primer orden que quiero que le demos a Venezuela adelante gracias presidente bueno siguiendo sus instrucciones ya nosotros hemos realizado los contactos y formalizado la voluntad de Venezuela de participar en las investigaciones de participar también en plataformas de producción en nuestro país debemos recordar que Venezuela es un país que tiene una extraordinaria plataforma industrial para producción de vacunas y medicamentos en base a esa capacidad instalada que ya tenemos la hemos ofrecido a China a Rusia bueno estamos ya hablando con Cuba para avanzar también el canciller Jorge Arreaza con el ministro de salud y la ministra Gabriela han establecido todas las formalidades en el marco de la CELAC en el seno de la CELAC para avanzar en las iniciativas de América Latina y el Caribe estamos engranados en todos los procesos que aseguren la participación de Venezuela y que aseguren la provisión de vacunas una vez que estas aparezcan yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado nos dé más detalles científicos sobre el tema de las vacunas a las cuales ya hemos manifestado nuestra decidida voluntad de participar en esos procesos gracias vicepresidenta saludos presidente si efectivamente en el mundo como usted lo señalaba ya hay más de 168 proyectos de vacunas avanzando algunos de ellos 29 están en diferentes fases de aplicación en seres humanos y 139 están en estudios preclínicos que todavía están en pleno desarrollo de estos que están más avanzados hay varios que están en fase 3 la fase 3 implica una aplicación masiva en personas para ver el desarrollo de anticuerpos y generar la inmunidad en las personas que están recibiendo la vacuna de estas vacunas fase 3 las más importantes hay 3 de China que están bastante avanzadas 2 de Estados Unidos una directamente con una empresa norteamericana y otra en alianza con China y con Alemania una del Reino Unido de la Universidad de Oxford con la empresa farmacéutica AstraZeneca y la de la Federación Rusa la Sputnik V que lo hace el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de la Federación Rusa esas son las vacunas que tienen mayor grado de avance pero es importantísimo presidente señalar que con todas estas o la mayoría de estas vacunas hemos entrado en conversación en el caso de la Federación Rusa hemos atendido y intercambiado con su Ministerio de Salud para hacer alianzas esta es una vacuna que se está desarrollando a partir de adenovirus vectores de adenovirus modificados genéticamente para evitar su replicación son dos dosis con un intervalo de 21 días hemos acordado o hemos propuesto con la Federación Rusa participar en la fase 3 de este de este proyecto es decir Venezuela va a aportar 500 voluntarios para esa fase importantísima para la aplicación masiva de la vacuna igualmente con ello acordamos estudiar la posibilidad de producción conjunta y con transferencia tecnológica nosotros tenemos en Venezuela la planta de vacunas creada por el presidente Chávez que están en la ciudad universitaria con capacidad científica con tecnología y con equipos suficientes para trabajar habrá que hacer alguna inversión seguramente pero estamos en capacidad presidente de comenzar muy rápidamente a trabajar con la vacuna rusa en Venezuela con la vacuna china hemos entrado también en conversación con una de las empresas una empresa pública china que se llama Sinovac con ellos hemos acordado también nos propusimos y ellos están de acuerdo realizar estudios clínicos fase 3 en Venezuela también con esta vacuna china que es una vacuna hecha con virus inactivado y se colocan también dos dosis con un intervalo de 14 días ahí también hemos hecho algunas conversaciones en relación a la vacuna de Oxford la de Reino Unido y que se va a comercializar con AstraZeneca estuvimos con el canciller y con la ministra Gabriela en una videoconferencia con la cancillería de Argentina y de México porque en Argentina y en México se va a producir son de los países latinoamericanos que van a producir esta vacuna ellos allí están levantando las necesidades de los pueblos latinoamericanos de los países latinoamericanos para la distribución de esta vacuna nosotros mostramos nuestro interés con algunas dudas en el caso de esta vacuna porque esta empresa este laboratorio AstraZeneca que con el cual se está produciendo la vacuna es uno de los laboratorios que se fue del país por miedo al bloqueo uno de los primeros que se fue ellos son los que van a distribuir la vacuna bueno ahí hay algunas conversaciones todavía pendientes pero ya tenemos conversaciones avanzadas y mostramos nuestro interés en adquirir esta vacuna de Oxford y AstraZeneca y bueno para hablar de la vacuna cubana yo quisiera que nuestro amigo Julio César García nos hablara con detalle cómo va la vacuna cubana adelante Julio Buenas tardes presidente a usted y al pueblo venezolano como usted ha informado en el día de ayer la OMS aprobó el candidato vacunar número 30 de todos los que están en proceso en el mundo que se están produciendo en 14 países y uno de ellos es Cuba el primer país del tercer mundo que logra incluir esta aprobación en este proceso de combate a la COVID nosotros tenemos cuatro pilares fundamentales en los que se ha basado la proyección de esta vacuna en primer lugar el uso del antígeno principal que es un método muy utilizado en el mundo que tiene que ver con el uso del RBD el dominio de unión de los receptores es un método utilizado tradicionalmente en la obtención de vacunas la plataforma que estamos utilizando está basada en lo creado por Cuba nosotros la población cubana usa 11 vacunas contra 13 enfermedades y de las 11 vacunas 8 se producen en Cuba entonces tenemos una vacuna la meningitis y meningocóxica que se ha aprovechado la plataforma que se creó para ella así se acorta el tiempo de investigación y sobre esa se han puesto importantes conocimientos científicos que han traído como consecuencia estar en este momento en la etapa de iniciar el ensayo clínico la gestión del conocimiento yo creo que usted lo ha planteado la obra de la revolución cubana uniendo la ciencia la producción las universidades ha hecho tener una proyección de más de 20 mil técnicos y científicos en Cuba investigando elaborando buscando conocimiento y sobre todo la gestión del conocimiento internacional porque en este tipo de actividad hay que buscar las mejores ideas en el mundo donde estén y uno tomar lo positivo y ponerlo en función del logro que se quiere y por último es la alianza estratégica que tenemos en Cuba de eso que el comandante en jefe soñó y creó que es el polo científico los centros científicos cada uno con sus particularidades pero que se integran en una idea en un principio en un objetivo común que es que la ciencia esté al servicio de la humanidad sobre eso es que se ha venido trabajando como usted ha planteado y ya en Cuba el día 24 de agosto se inicia el programa de ensayo clínico con 676 personas que va a durar hasta el día 30 de enero y estaremos el día 1 de febrero ya abordando el resultado final que nos permita en la evaluación integral la etapa primera y segunda hacer adecuaciones y la tercera fase concluirla en esta etapa yo le quiero ratificar a usted que como hoy tenemos en Venezuela como es por ejemplo el resultado el interferón alfa 2B que se produce en Venezuela por la conjunción de la ciencia venezolana y la ciencia cubana y en el promed vivo una planta creada fundada por el comandante Chávez y creada en revolución se produce en esa planta de vacuna importantes también elementos en Venezuela creemos que podemos utilizar esa plataforma y unirnos con Cuba y poder también transferir la tecnología para producir la vacuna aquí ratifico que lo que tiene Cuba lo tiene Venezuela y lo que tiene Venezuela lo tiene Cuba así ha sido este trabajo de convenio de Chávez de Fidel y que usted ha continuado con las autoridades cubanas y será así el trabajo de la vacuna cubana para bien de la humanidad y especialmente del pueblo venezolano bueno mi admiración nuestra admiración a Cuba un país perseguido y bloqueado durante 60 años y Fidel creó un polo científico bien articulado con institutos del máximo nivel de estudios profesionales articulados con el mundo además un ejemplo es Cuba en la construcción de su polo científico y poner las ciencias al servicio de la humanidad concepto verdaderamente humano humanista y efectivamente debemos articularnos con todos los protocolos médicos científicos de seguridad si Cuba acepta así como Rusia y China Venezuela a través de voluntarios está en la disposición de incorporarse de inmediato a las pruebas clínicas de la fase 3 autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para que nuestros científicos del más alto nivel estén allí monitoreando articulados y además a través del motor farmacéutico señora vicepresidenta articular ya 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 la industria farmacéutica venezolana y su alta capacidad tecnológica para estar listos en la producción de las vacunas que van surgiendo en Rusia en China en Oxford en Cuba hubo una reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAP felicito a México por la convocatoria de esa reunión a nivel de cancilleres y ministros de salud ahí México y Argentina en alianza profunda han expresado su articulación para producir vacunas para toda América Latina y el Caribe con el candidato vacunal de Oxford así los llaman oficialmente candidato vacunal es una vacuna pero le dicen candidato vacunal más fácil decirle vacuna pero candidato vacunal es el concepto oficial pues de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud etcétera etcétera muy importante todo esto el tema de la vacuna para este enfrentamiento con el coronavirus ya sabemos el método venezolano el 7 más 7 los tratamientos avanzando articulándose y cada vez perfeccionándose y avanzando con los ojos puestos en la vacuna los ojos puestos en la vacuna para llegar al punto que llegaremos de controlar y derrotar esta pandemia del coronavirus del coronavirus bueno yo tengo aquí los números del día de hoy atención Venezuela voy a aprovechar para pasar a mostrarle estas cosas por allá tenemos pendiente las noticias del Ministerio de Educación Universitaria para la Juventud Venezolana hay buenas noticias ya le vamos a dar el pase a César Trompi está en el Ministerio y tiene buenas noticias para la juventud los muchachos que se graduaron de bachiller aquí tiene una noticia de impacto los que se graduaron de bachiller los que estaban esperando cupo mosca pues paso a dar el reporte de hoy hoy Venezuela reporta 590 casos de transmisión comunitaria hay bueno una leve pero significativa tendencia a la baja leve aún y significativa si a la baja de los casos estamos pasando de más de mil casos a 590 de transmisión comunitaria tenemos 31 casos importados ¿verdad? 31 casos importados todos procedentes de Colombia de los con nacionales que entran legalmente bajo toda la protección de salud hoy el gobierno de Colombia en sus falsos positivos mintiendo todos los días sobre Venezuela mintiendo y mintiendo dijo que habíamos cerrado los puentes internacionales que unen a Colombia con Venezuela falso falso quedaron como unos ridículos sencillamente hubo una operación de limpieza que duró dos horas y ahí mismo se restableció el paso tranquilamente pero sale todas las televisoras de Colombia las redes sociales las agencias internacionales Maduro cierra el puente lo que tiene que estar pendiente en Colombia en vez de mentir todos los días sobre Venezuela es de las masacres de los asesinatos de defensores de derechos humanos de jóvenes de indígenas de excombatientes de la FARC eso es lo que tiene que estar pendiente el gobierno de Colombia de las masacres de darle seguridad y vida a ese pueblo lo que tiene que estar pendiente que tienen 12.000 casos diarios de contagios más de 300 diarios de fallecidos y que la gente se está muriendo en las puertas de los hospitales y en las calles de Colombia de eso que tienen que estar ustedes pendientes gobierno colombiano de mentirosos mercachifles mafiosos volvemos a los datos esto suma 621 casos hoy tenemos 6 fallecidos mis condolencias a todos sus familiares un hombre de 68 años de caricuado sector ruispineda un vecino de aquí médico médico que dolor médico jefe del servicio de obstetricia del materno infantil de caricuado tenía varias enfermedades de base y bueno se nos fue igualmente otro hombre de 38 años médico del hospital Vargas dos médicos hay que elevar la prevención y los cuidados de todo el personal sanitario la protección la prevención los cuidados no confiarse ahora con esta máquina ozonoterapia limpiar todos los espacios de hospitales y centros de salud bueno tenía una cantidad de enfermedades bases también en Caracas tercer lugar está en el municipio Caripito allá una mujer de 65 años también cuarto caso una mujer del estado de Aragua 86 años del Limón el quinto caso otra mujer de 86 años en Miranda en el Marqués aquí en el municipio Sucre era esposa de pacientes fallecidos de COVID hace una semana y el sexto lugar un hombre de 66 años del estado Amazona Puerto Ayacucho jubilado con una cantidad de enfermedades bases tenemos que seguir esta batalla yo les digo no se confíen insisto 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 voy a pasarle testimonios que me parecen importantes todos deben si tienen una tos fiebre si tienen síntomas porque se queda en su casa vaya a un centro de salud y yo pido señora vicepresidenta ministra Alvarado que ustedes estén pendientes que en todos los centros de salud a todo el que llegue con síntomas se le dé la atención esmerada de vida y humana se le haga al PCR se le haga al PCR nadie se le envía a su casa a todos se le atiendan a todos se le atiendan porque ha recibido denuncias de algunos centros de salud que ven al paciente medio los cultos cultos que se llama y lo mandan para su casa y me ha tocado a mí personalmente pim pum pan gestionar pone la prueba del PCR no puede ser no puede ser yo lo hago con amor Silvia lo hace y lo hacemos 24 horas al día todo mi equipo el ministro Márquez la propia vicepresidenta tenemos que funcionar al pelo al pelo perfectamente a tiempo todo es posible le formé un lío a una persona viene a llamarme cuando está en el noveno día con tos y tal pim pam le formé tremendo lío le dije tú no me escuchas chico le dije tú no me escuchas todos los días hablando no se confíen si usted llega con los tratamientos los salvamos los sanamos y los ponemos saludables en su familia bueno lo hospitalizamos a estas personas que les estoy diciendo los tratamientos y está bien en franca recuperación en franca recuperación yo estoy en batalla como presidente como ser humano nosotros todo nuestro equipo está en batalla para salvar vidas para atender a todo el que tenga que ser atendido vamos a ver estos videos muy eleccionadores se los quiero regalar marques en las redes sociales se los quiero regalar vean este video del Zulia verdaderamente significativo cada palabra cada momento de experiencia de un hombre que estuvo al borde de la muerte estuvo más de allá que de acá y lo pudimos salvar y él tiene conciencia ahora de lo que pasó y expresa su experiencia vamos a ver este video del Zulia adelante por favor el comienzo de mi enfermedad en realidad lo tomé como una cierta gripe fue algo que no pensaba que existía el COVID no lo acepté como COVID me empezaron a dar unas fiebres fuertes perdió el olfato el gusto me llevaron a un CDI me ingresaron al CDI y esa noche no pude dormir con los síntomas que tenía muy fuertes de fiebre malestar de asfixia de ahí me remitieron al otro día hacia el hospital universitario y yo decía no quiero ir para ese hospital no, no allá me voy a morir había videos circulando donde hablaban muy mal de este hospital no me recibían en las clínicas ni siquiera pagando porque no iban a atender casos COVID hasta que llegamos aquí al hospital y me ingresaron a la UCI y una vez empezaron a atenderme como era debido lo del COVID porque ya yo estaba bastante mal ya lo que amaneció ese día yo me vi entubado fue algo muy fuerte estuve hasta nueve días ahí en la UCI muy bien asistido por los médicos nunca me falló un medicamento yo me vi entre la vida y la muerte gracias a Dios la superé gracias a esos médicos gracias a todos esos enfermeros que para mí son los héroes de este hospital y gracias a todos aquellos que me apoyaron en el momento que yo lo necesité se los digo como experiencia propia de sobreviviente y superando al COVID-19 de que la mejor decisión que hay acudir a los hospitales centinelas que tienen los médicos preparados y las medicinas adecuadas para el COVID-19 uno aprende más con la experiencia ajena ver a este hombre joven llegó tarde no creía y después por los videitos de la guerra sucia del guaidocismo de la oposición retrógrada le tenía miedo ir al hospital en donde al final le dieron amor y le salvaron la vida esa es la verdad le doy las gracias a los médicos y a las médicas a todo el personal de salud del hospital universitario de Maracaibo del Zulia tenemos este segundo testimonio que se los quiero regalar de un hombre que vino del Perú de nuestra bella ciudad de Boconó bella, bella, bella Boconó es bellísimo y más bella son sus gente su pueblo allí él expresa su experiencia vino enfermo del Perú y aquí le salvamos la vida a todos aquellos venezolanos y con nacionales que están ingresando ingresen legalmente nosotros aquí le damos salud protección a amor a usted y a su familia vamos a ver esta experiencia no se lo pierda miren esta experiencia de un venezolano recién llegado del Perú adelante mi nombre es Eduardo José Terán Méndez y fui uno de los primeros casos que hubieron aquí en Trujillo en el municipio de Boconó yo venía de Perú y llegué aquí a al estado Trujillo ingresé aquí a Boconó con la familia y bueno me hicieron la prueba y di positivo en el hospital fui y me ingresaron ahí me hicieron la prueba y después me estuvieron aquí como cinco días bueno en el CDI bueno me atendieron muy bien estaban pendientes de uno que como estaba siempre tomaba la atención la alimentación así todos los días así desayuno almuerzo cena todo me atendieron bien de maravilla así duré aproximadamente fueron como 15 días me dieron de alta y cuando salgo siempre salgo así me pongo distanciado de la persona no pegame ni nadie siempre uso el tapabocas porque el tapabocas no me lo quito para nada siempre cuando llego aquí a la casa y si me lavo las manos cuando llego llamo a la comunidad que usen el tapabocas y si porque ese no ni un juego ni nada porque cada día hay más más casos estaba viendo esta experiencia en Trujillo bellísima Buconó mi saludo a todos los con nacionales que han regresado de Colombia de Ecuador Perú Chile Brasil he propuesto bueno le he dicho el gobierno de Estados Unidos le envió una carta oficial al canciller de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Arriaza donde proponía bueno un conjunto de vuelos autorizados por el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro para repatriar estadounidenses hacia allá y venezolanos y venezolanas hacia acá yo dije estoy de acuerdo una carta oficial no sé si el canciller Arriaza me escucha la ha hecho pública la carta dirigida por el gobierno de Estados Unidos por el departamento de Estado al canciller venezolano con nombre y apellido canciller de Venezuela a buen entendedor pocas palabras verdad yo le hice una contraoferta y la ratifico y quiero hacerse la al presidente Donald Trump directamente porque muchas cosas no llegan a la Casa Blanca muchas cosas las para Jane Story en Bogotá yo propongo Venezuela pone sus aviones de conviasa para llevar y traer a Estados Unidos y a nuestro país a todos de manera gratuita con todos los PCR y las medidas de seguridad antes durante y después están listos para salir mañana a Miami a Nueva York y traer todos los venezolanos a todos gratuitos con apoyo con salud con todo y darle todo el respaldo cuando lleguen a Venezuela de salud y llevar de aquí a todos los estadounidenses que quieren viajar llevarlos gratuitos a Miami a Nueva York listos estamos por una razón y una causa humanitaria no debe valer sanciones ilegales unilaterales es mi propuesta así como está yendo creo que hoy averígueme escalón con el canciller con Delcy un vuelo a Argentina a traer con nacionales de Argentina todo el apoyo a los con nacionales para que regresen con las medidas de seguridad Venezuela los recibe con los brazos abiertos esta es su tierra esta es su patria vengan aquí los que viven en España en Italia en Estados Unidos en Colombia Ecuador Perú Chile Uruguay Argentina Brasil vengan donde podamos nosotros enviar un avión lo vamos a enviar el de Argentina llegó ayer pero nadie dijo la noticia Riaza fue secreto el viaje Argentina llegó ayer con cuántos llegó ayer 110 venezolanos y venezolanas secreto fue secreto una operación secreto bueno así me parece importante quiero mostrarle también a esta compatriota del estado Sucre de Cumaná uno aprende más con la experiencia ajena de la gente humilde que le hemos salvado la vida que con mil discursos vamos a ver esta mujer desde Cumaná adelante hoy puedo decir que estoy libre de COVID soy Ancelia Barreto paciente recuperada del estado Sucre soy persona de fe y siempre estaré agradecida con Dios con el gobernador Edwin Rojas su gran equipo de batalla contra el coronavirus y al presidente Nicolás Maduro desde el momento en que me realizaron la prueba rápida y arrojó un resultado positivo me trasladaron a un centro de aislamiento donde al llegar fue evaluada por médicos y remitida a un CDI donde se contaba con todos los recursos para atender la infección respiratoria que presentaba y cualquier emergencia que pudiera ocurrir allí siempre tuve atendida por un equipo de médicos cubanos todos muy amables Dios los bendiga me dieron los medicamentos para atacar el COVID los antibióticos y mi tratamiento para la hipertensión el equipo de salud del estado Sucre se encargó de todos mis traslados y exámenes hoy puedo estar con mi familia y contar mi historia aunque solicité la ayuda cuando el virus había avanzado en mi organismo tú no hagas lo mismo acude a los centros de salud cuando presentes los primeros síntomas tú no hagas lo mismo vamos todos bueno que tengan síntomas nosotros tenemos todo mira rápidamente tenemos los kits con todas las medicinas tenemos todas las medicinas para los asintomáticos con riesgo asintomáticos sin riesgo para los sintomáticos leves y moderados con riesgo y sin riesgo todas las medicinas las inyecciones todo todo todas las terapias para los pacientes graves y estamos 24 horas del día les digo cuando les digo 24 horas del día es porque estamos 24 horas del día atendiendo a todos mire nuestra vicepresidenta Silvia ¿verdad? Del Cisa no duerme esa mujer y no deja dormir a nadie ni al ministro ni a la ministra ni al director del hospital tal llamamos al director del CDI que me dijeron tal cosa que ahí va un paciente ¿cómo están tus pacientes? ¿cómo está esto? ¿cómo está aquello? que salió positivo no sé quién hay que atenderlo ya ahorita entrando aquí salió positivo un compañero me escribió me estaban dando positivo estoy asintomático yo le dije bueno ahí mismo llamé bueno atención vete punto ¿para dónde te vas? me voy para el poliedro me dijo bueno está bien te dieron tu kit allá me lo van a dar el kit de asintomático perfecto me estás informando le dije por aquí cómo evoluciona hay que estar involucrado adentro de la batalla no por fuera es adentro que hay que estar que hay que estar ahí tenemos en del Tamacuro esta experiencia ¿quieres ver la escalona? Silvia de esta mujer Leila Zurita desde el Tamacuro los humildes los hombres las mujeres superando el virus adelante mi nombre es Ramón Silva hoy me encuentro aquí en la sala de emergencia del hospital de Ixaceti donde ingresé con dispositivo de COVID 19 el día 11 del presente mes hoy me encuentro recuperado me encuentro a regresar a mi hogar agradecido primeramente de Dios de mis familiares del gobierno regional y nacional a pesar del bloqueo económico nos ha llegado nuestro tratamiento para nuestra recuperación y dejando de nombrar al personal médico que ha sido muy eficiente ha tenido aquella sensibilidad para con nosotros los enfermos poniendo sabiendo a lo que se arribe con el favor de Dios así que me recuperen espero que mis compañeros también se recuperen muy bien Ramón Silva la experiencia la experiencia escuchenlo bien a los tuiteros a pesar de que Twitter es un mundo pequeñito ahora bueno a los que tengan Facebook a los youtubers o los que tengan YouTube todo el mundo tiene acceso Instagram TikTok vamos a difundir todas estas experiencias porque esta palabra vale es la palabra de los que le salvamos la vida de los sobrevivientes vale con un gran peso para todas las grandes mayorías para la gente se vea en ese espejo y se haga sus exámenes a tiempo no se deje avanzar la enfermedad y tenga la certeza de que le vamos a dar el trato más humano más amoroso y los mejores tratamientos del mundo para su sanación tengan la certeza compatriota lo tenemos en las manos los tratamientos los mejores médicos las mejores atenciones para resguardarlos para protegerlos y si fuera menos hemos recibido en las últimas 72 horas más de 600 médicos y médicas de Cuba quiero agradecer al gobierno del presidente Miguel Díaz Canel al compañero comandante general de ejército Raúl Castro Ruz que están enviando a más de mil médicos y médicas de Cuba nuevos médicos de Cuba llegan a Venezuela más de mil a incorporarse a barrio adentro 100% salud llegan directo a atender la salud de nuestro pueblo a reforzar el eje donde necesitamos vencer el coronavirus Caracas Miranda La Guaira Zulia Táchira Bolívar Apure Sucre bueno y todo el país más de mil hay que verle la cara a este batallón de combatientes y de soldados de batas blancas por la salud gracias por favor gracias acéptenme nuestro agradecimiento nuestra admiración impresionante pues la unión de nuestro pueblo esto solo lo hace Cuba ha enviado a más de 50 países del mundo brigadas de médicos de médicas especialistas estudiosos en todo el tema de la pandemia ya muchos de estos médicos estuvieron en África hace varios años atrás combatiendo el ébola tienen una gran experiencia y vienen a integrarse a los médicos integrales comunitarios de Venezuela venezolanos venezolanas de América Latina graduados en la ELAN que están en las calles en los barrios vienen a integrarse a toda la comunidad del personal sanitario del país a integrarse con amor con hermandad somos hermanos en Bolívar en Martí en Fidel y en Chávez les agradezco impresionante de verdad y estuvo Héctor Rodríguez recibiéndolo ayer tuvo el canciller Jorge Arriaza antes de ayer y todos estos días van a seguir llegando vuelos de Conviasa de Cubana de Aviación trayendo a nuestros hermanos médicos muchas gracias donde me estén viendo en el barrio en la comunidad en el CDI en el hospital que me estén viendo gracias a ustedes médicos y médicas espero muy pronto poder abrazarlos para darles nuestro agradecimiento bueno compatriota vamos a hacer el pase con el compañero ministro César Trump y su equipo de trabajo vamos a hacerlo conversadito César buenas noticias para la juventud venezolana buenas noticias para los estudiantes hoy en este día de ciencias de conocimiento de educación universitaria de salud que buenas noticias en medio de la pandemia se dio el proceso de postulación de inscripción de asignación de cupos para el año escolar 2020 2021 y para las carreras universitarias y tenemos buenas noticias todos los muchachos tienen su cupo César Trump conversadito con tu equipo adelante gracias presidente un saludo para usted para todo el pueblo venezolano que nos vea hasta ahora nosotros estamos muy contentos porque una articulación del gobierno bolivariano con las organizaciones de la juventud donde participó ciencia y tecnología educación los gobernadores los protectores los alcaldes la juventud del PSU la OVE la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios logramos en plena pandemia ir casa a casa a buscar a los jóvenes e inscribirlos en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario llegamos a una cifra total de 359.145 inscritos presidente de los cuales 39.338 solo querían el certificado y ese certificado les sirve para ir a la educación de gestión privada la militar y la policial y un total de 319.807 estudiantes optaron por un cupo universitario en nuestro país eso significa que esos 319.807 estudiantes que desean estudiar en Venezuela en pandemia en revolución en esta República Bolivariana de Venezuela donde la educación es gratuita de calidad incluyente gracias a usted al gobierno bolivariano a esta revolución bolivariana hoy tienen garantizado su cupo universitario ¿cómo se distribuye esto territorialmente presidente? fíjese el 53% de los estudiantes universitarios están concentrados en de estos nuevos inscritos están concentrados en 6 estados del país donde están las universidades más grandes la concentración académica más grande del país y el otro 47% está distribuido en todo el resto del país y es importante además de este dato socio territorial que sepamos que este 100% de asignación este año hemos podido categorizar hacia dónde se van a conducir esos jóvenes en la vida socioeconómica de Venezuela y hemos logrado determinar que el 81% de estos jóvenes están conducidos hacia la vida productiva que promueve el modelo de los 16 motores de la agenda económica bolivariana esto es un gran avance presidente porque hemos logrado enfocar la vida académica y la vida profesional de nuestro pueblo de nuestra universidad de nuestra juventud hacia el sentido del desarrollo económico y social de la patria hacia el sentido de la productividad 81% de nuestra juventud ha optado por carreras que tienen que ver directamente con la vida de la Venezuela productiva y aquí tengo para llevarlo conversadito como usted nos lo ha dicho aquí tengo unos jóvenes dirigentes que han optado por ser ejemplo y aquí está nada más y nada menos que la presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media próxima ingeniera química y el joven dirigente de caracas de la de la ove el compañero bermudes jiménez perdón jiménez que ha optado por ser médico integral comunitario pero que sean ellos mismos los que hablen de esta experiencia dentro del sistema nacional de ingresos y el por qué han optado por las carreras que han optado angeli bueno ante todo muy buenas tardes presidente dios le bendiga a usted y a todas las personas que pusieron un granito de arena para que hoy el sueño de nosotros los recién graduados los bachilleros y técnicos medios de nuestra república bolivariana venezuela podamos seguir nuestra prosecución de estudio agradecer a la febén a la ove a la febeu al ministerio de educación universitaria al ministerio de educación a la juventud del partido y a todas aquellas personas que fueron casa a casa y que nos buscaron que pudimos atender a los estudiantes para que pudieran hacer realidad este sueño presidente hoy soy ejemplo quiero estudiar o voy mejor dicho a estudiar en la universidad central de venezuela la ingeniería química porque como la mayoría de nuestros estudiantes graduados de escuelas técnicas y bachilleros queremos aportar al crecimiento de nuestro país queremos aportar a la producción de nuestro país queremos aportar al crecimiento diario de nuestro país porque hemos nacido en una época de inclusión de fortalecimiento gracias principalmente a nuestro comandante Chávez y por eso nuestra tarea nuestro trabajo día a día seguir garantizando y fortaleciendo lo que nuestro comandante Chávez nos enseñó seguir garantizando a esos estudiantes sus cupos universitarios su prosecución de estudios que puedan cumplir sus sueños y que puedan seguir creyendo en nuestra Venezuela que sigan trabajando en nuestra patria para que sigan fortaleciendo nuestro país que siempre nos ha abierto las puertas y que nos ha abierto las puertas a los sueños y lo más importante hacerlos realidad gracias a Dios y gracias a este gobierno bolivariano que siempre ha estado al frente de verdad en nombre de todos los estudiantes en nombre de los estudiantes que conformamos la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil desde el fondo de nuestro corazón presidente le queremos agradecer a usted y a todas las personas porque hoy seguiremos luchando cuente usted con nosotros nosotros seguiremos aquí a la vanguardia garantizando el crecimiento de nuestro país no nos rendiremos sino que seguiremos fortaleciendo y seguiremos luchando por esta Venezuela que hemos logrado y por la Venezuela que seguiremos construyendo presidente fíjese presidente una joven que va a estudiar ingeniería química y un joven que ha optado por la medicina integral comunitaria dentro del sistema nacional de ingresos y ha obtenido también su cupo universitario vamos este Jiménez ah presidente adelante no estoy bien estaba escuchando a Engerli como ha crecido Engerli vale impresionante Engerli y va a estudiar ahora la ingeniería química que alegría verlos ustedes progresar educarse crecer a ustedes les pertenece este país mi misión la que me dejó el comandante Chávez es llevar su legado construir una patria para que ustedes la hereden libre soberana feliz próspera y así nosotros le vamos a entregar el mando a ustedes juventud bella de Venezuela Engerli presidenta Engerli Cueva Naguara ahora va a ser la ingeniería química Engerli Cueva para ponerle servicio sus conocimientos al servicio del pueblo de la humanidad del socialismo bolivariano yo quisiera escuchar a Jiménez su experiencia quiere estudiar medicina integral comunitaria ya sabe ministro ministro trompis cuáles son las prioridades de las carreras donde debemos formar miles de médicos miles 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 de maestros miles la salud la educación la alimentación las prioridades del país y después conversadito quisiera escuchar la experiencia de Sandra oblita al frente como rectora de la universidad bolivariana adelante bueno presidente primero que nada buenas tardes y darle las gracias a usted y al ministro César trompis por este pase comentarles pues mi experiencia del sistema nacional de ingresos y el por qué quiere estudiar medicina integral comunitaria bueno presidente mi experiencia para estudiar medicina integral comunitaria en la página 8 fue mi fue mi tercera opción cuando decidí estudiar medicina integral comunitaria fue porque vi en mi horizonte que como yo como médico puedo aportar un granito de arena para cambiar nuestra patria para seguir fortaleciendo la salud pública de nuestro país y también por los conocimientos que tiene un médico integral comunitario delante de una emergencia delante de una cirugía o delante de cualquier situación que tenga un paciente y también presidente bueno darle mis saludos a todos esos jóvenes que se se suman a estudiar medicina integral comunitaria y a que tengan en cuenta nuestros valores que nos identifican como médico integral comunitario en frente de un paciente y que también nos identifiquemos con el sentido humanístico que nos define como seres humanos de nuestra patria muchas gracias presidente bueno presidente como Jiménez hay miles de jóvenes que están siendo asignados más de 20 mil jóvenes que están siendo asignados a la medicina en nuestro país y a las áreas del desarrollo de todas las ciencias médicas de nuestra patria tal como usted nos ha dicho vamos a ver ahora la experiencia de la universidad bolivariana de venezuela en este tiempo de una educación intermediada por la distancia también con nuestra rectora Sandra Oblitas bien buenas tardes muchas gracias presidente un saludo a usted y también a todo el equipo científico que acompaña esta transmisión así como a todo el pueblo de Venezuela estamos aquí en la universidad bolivariana de Venezuela la casa de los saberes la hija predilecta del comandante Chávez y estamos regocijados por este éxito en lo que es la inclusión plena 100% de los bachilleres que egresaron en esta oportunidad están siendo asignados por medio del sistema nacional de ingreso eso quiere decir que el gobierno bolivariano con la política de inclusión que ha determinado pues logra esta inclusión completa en el caso de la universidad bolivariana de Venezuela presidente 20.197 venezolanos y venezolanas bachilleres recién egresados se están incorporando a esta universidad bolivariana de Venezuela aquí los esperamos en el mes de septiembre para iniciar con el programa de iniciación universitaria e incorporarse de manera inmediata a todos los planes en los programas de formación de grado que esta universidad tiene quiero compartir también que llegando a esta universidad presidente me encuentro con una universidad combativa una universidad viva una universidad pendiente asumiendo su responsabilidad su reto ante el país su reto ante la patria y por supuesto desde lo que es el cuerpo docente vamos a estar trabajando para seguir formando lo que son los venezolanos y las venezolanas comprometidos con la patria comprometidos con esa patria bonita socialista y bolivariana que estamos construyendo día a día gracias muy bien excelente vale me alegra mucho ver a la rectora que estuvo tantos años construyendo el poder electoral ahora a construir los sistemas universitarios del país Sandra gracias a Tibisay Lucena le envío mi saludo Tibisay a socorro a todos bueno hicieron un papel estelar durante años ahora quiero hacer una consulta César tengo esta idea atención Aristóbulo 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 atención atención universidades atención el magisterio del país quiero hacer una consulta pública hoy 21 de agosto una consulta que nos lleve unos 15 días atención vicepresidenta yo he pensado mucho esto que voy a decir lo he pensado mucho porque bueno hemos tomado medidas siempre audaces a tiempo Venezuela no se caracteriza por por medias tintas porque seamos timoratos ni nada cuando hay que cuarentena radical cuarentena radical cuando hay que parar una cosa se para cuando hay que activar se activa pero yo he pensado mucho sobre todo he visto el debate que hay en otras partes del mundo sobre el regreso a clases el regreso seguro a clases y yo creo que nosotros pudiéramos estudiar una modalidad para el mes de octubre de regreso a las clases presenciales en escuelas liceos colegios y universidades pero quiero que ustedes me estudien aristoblo trompis la asociación de rectores toda la comunidad educativa me estudien las modalidades las opciones que tenemos y abrir un debate con las comunidades de padres y representantes del movimiento bolivariano de padres porque creo que es necesario primero creo que es necesario segundo creo que lo podemos hacer de manera segura creo que lo podemos hacer de manera segura equipando las escuelas los liceos y pudiera ser estableciendo por franjas de estudiantes si un aula de clase un ejemplo tiene 40 estudiantes entonces van 20 estudiantes a clases lunes y martes 20 estudiantes a clases jueves y viernes por ejemplo estoy pensando en voz alta ustedes me entienden que nadie venga a manipular mis palabras que nadie venga a tegiversar nada estoy pensando en voz alta un conjunto de ideas que he visto en el debate mundial un regreso a clases parcial presencial y seguro pudiera decirlo de esta manera un regreso a clases seguro presencial y parcial que combine la educación a distancia que estamos llevando adelante a través a través de internet a través de teleclases en televisión etc que combine eso con la presencia del muchacho pon tu que vaya el lunes y martes y ahí recibe matemática historia biología y le dan el profesor allí le da todas las clases lo estimula lo moviliza le deja las tareas verdad y listo todo seguro he venido pensando esta modalidad señora vicepresidenta la encargo usted como jefa de la comisión contra el covid 19 junto al ministro aristóbulo el ministro trompiz la federación de estudiantes de educación universitaria de educación media todos los gremios de maestros la asociación de rectores que me hagan un debate de esto intenso para que venezuela sorprenda otra vez con una fórmula fórmula venezolana de regreso seguro parcial y presencial a clase que te parece trompiz esta idea no la había hablado con nadie solamente la fui pensando todos estos días la conversamos sil y yo que te parece empezamos a darle los pros y los contras pero me parece que llega el momento estamos en agosto pudiera ser en octubre dame un comentario trompiz adelante si señor presidente dentro del debate académico dentro del debate de la organización de la educación en la propia metodología del 7x7 como mecanismo de protección de nuestro pueblo está abierto una cadena de opiniones a este respecto que ya se convertirán en política pública dado su dirección y su idea que nos está orientando como jefe de nuestro país además en el profundo sentido de la protección de la salud de nuestra gente señor presidente esa elastización de la metodología nos va a permitir que la prosecución vuelva al contacto humano pero que sigamos protegiendo la salud de nuestro pueblo yo estoy seguro que vamos a contar con la voluntad de todos los rectores y rectoras de nuestro país de todas las universidades tanto las tradicionales como las universidades de gestión pública de gestión privada que van a permitir orientar un espacio de encuentro educativo que fortalezca la prosecución a distancia y que nosotros podamos tener una metodología como lo hemos dicho multimodal y complementaria que además garantice la inclusión y la prosecución de todos y de todas y muy pero muy clave la salud pública de nuestro pueblo siempre protegiendo la salud pública de nuestro pueblo de nuestra juventud de nuestros profesores de nuestros trabajadores y de nuestras comunidades ya que la educación es un centro donde bueno se encuentran muchas comunidades en cada salón y la protección en ese salón de clase su capacidad de reorganizar el salón de clase de reorganizar el contacto directo con los docentes es lo que nos va a permitir a nosotros aplicar esta política creemos justo que sea a partir de los meses de octubre donde nosotros podamos ir ensayando modelos en septiembre debatiéndolo estableciéndolo reglamentándolo muy bien con las autoridades que en estos momentos están en su periodo vacacional los profesores todo el sector de educación pero convocarlos de una sola vez a que vayamos diseñando las líneas y vayamos construyendo la metodología de encuentro la metodología multimodal que nos permita el contacto y que nos permita la protección al mismo tiempo correcto lo que llaman la metodología multimodal estoy viendo ahí a Adel si están en Miraflores en la terraza el despacho de Marra que se ha ido a organizar una mesa al aire libre siempre recomiendo al aire libre ventanas abiertas para que circule el aire es lo más saludable en tiempos de COVID ahí los veo bueno arranca la consulta quiero propuestas de esta metodología multimodal que dice Trumpis creo que es necesario creo que lo podemos hacer en el 7 más 7 por ejemplo en los 7 días de flexibilización podemos los 7 días utilizarlo para clases presenciales parciales y seguros ¿verdad? y los 7 días de cuarentena en la cuarentena ganar ganar win 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 dice en inglés Venezuela debe adoptar las mejores ideas debemos tener esa fuerza que dinamice todo hacia adelante y debemos siempre integrar el conocimiento la educación al máximo nivel la ciencia para buscar para buscar soluciones prácticas para buscar los mejores caminos de la vida de nuestro pueblo los felicito sigan adelante científicos del país sigan adelante educadores del país sigan adelante todos unidos en salud en educación en ciencia y sobre todo en el alma Venezuela saldrá adelante juntos todo es posible que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias buena jornada de trabajo muchas gracias hasta la victoria siempre venceremos y así concluye esta hasta la próxima Gracias.